¿Cómo ha sido la inteligencia de los hermanos después de que dejaron la convivencia? Este ha sido perfecto. La comunicación ha sido buena. Sí, sí, ha sido perfecta. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. En cambio, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible. Pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos tres o cuatro veces al año. Y a otros ya no los veo porque ya se han muerto. Por ejemplo, si usted vio y casar, nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año, y somos íntimos amigos. ¿Hubo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaboramos juntos. Perú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablábamos de temas generales, y era muy tímido también, le parecía que, bueno, contaba algo personal, algo que es una impertinencia, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no hay una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no hay una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no hay una confidencia, uno ya lo siente como una traición. El amor no, el amor, bueno, si no hay una confidencia, uno ya lo siente como una traición.